MENDEVILLA Estamos acá en el lugar de Mendeville, zona oeste, donde ocurrió el accidente de nuestro compañero Rafa, chofer de Trascón. Y bueno, acá ocurrió por el hecho de que la loma está mal puesta, el puente se está abriendo y la verdad que ya no sabemos qué hacer como para que lo puedan volver a arreglar, entre comillas. Y nada, lo que se tomó en iniciativa fue poder pintar con el grupo de compañeros CRA, que es un grupo de camiones solidarios que ayuda a la gente. Bueno, tiré un estado en Facebook, pensé que iban a venir tres personas, dos personas y terminaron siendo más de 15 compañeros. Y me pone muy contento, por lo menos, haberlo pintado de amarillo y faltan dos señales que nosotros las mandamos hacer como para que también tenga un poco de precautoria lo que es la loma. Es impresionante, los camiones que no las conocen, vienen, se las llevan puestas y bueno, acá pasó lo que ocurrió, el fallecimiento de nuestro compañero, querido compañero Rafa. ¡Gracias! ¡Gracias!